El Hotel du Ministère es un edificio de estilo contemporáneo que acoge una colección de arte y se encuentra en el centro del 8º distrito de París, en Faubourg Saint-Honoré, en una calle tranquila cerca del centro financiero y de la moda de la capital. El establecimiento cuenta con un patio interior. Las habitaciones son amplias y tienen una decoración exclusiva en tonos intensos. Todas ofrecen vistas al perfil urbano parisino, televisión vía satélite de pantalla plana, reproductor de cede y minibar con refrescos ecológicos gratuitos. Por las mañanas se ofrece un desayuno americano con una gran variedad de productos ecológicos. En el bar de autoservicio Honesty Bar del Hotel, los huéspedes también podrán disfrutar de bebidas ecológicas. En el bar de autoservicio Honesty Bar del Hotel, los huéspedes también podrán disfrutar de bebidas ycológicas.